En tiempos difíciles, lo que va a asegurar tu supervivencia es cómo te encuentres preparado. Por eso el día de hoy, te enseñaremos a almacenar alimentos durante cinco años. Para iniciar, utilizaremos dos botellas. Con unas tijeras, cortamos la etiqueta que recubre cada botella. Una vez así, con una esponja, jabón y agua, procedemos a limpiar bien cada botella. Justo como lo estoy haciendo. Para asegurarnos que nos queden bien desinfectadas, con alcohol al 70%, estaré desinfectando bien el interior de las botellas. Ahora, colocamos las botellas boca abajo hasta lograr que se sequen. Cuando ya estén completamente secos, ya es momento de iniciar el proceso de conservación. Para esto, usaremos dos dientes de ajo pelados. El ajo nos ayudará a combatir cualquier humedad, hongos o bacterias que puedan proliferarse dentro de la botella. Después, con un embudo, nos ayudamos a echar los alimentos de nuestra preferencia. Antes de llegar a la mitad de la botella, colocamos otro diente de ajo y continuamos vertiendo el alimento. Repetimos este proceso hasta lograr llenarla. Cuando alcancemos este nivel, movemos la botella para asegurarnos de que no quede aire en el interior. Por eso, es muy importante que no se salte en este paso. Echamos nuevamente hasta llenar por completo. Para llenar la otra botella, repetiremos exactamente los mismos pasos. Cuando ambas estén totalmente llenas. Tomaremos dos trozos de papel aluminio y los colocaremos en el interior de cada botella. También tomaremos algodón, este lo bañaremos en alcohol e introduciremos en la botella. Ahora, con un fósforo, encendemos el algodón. Cuando encienda, rápidamente cerramos la botella. Esto nos ayudará a poder asegurarnos de sacar bien todo el aire. Al observar aquí, nos damos cuenta de que las tapas no se sellan completamente. Para asegurarnos de sellar esos espacios, tomaremos una vela encendida. Dejamos caer la cera de esta en los espacios para lograr que selle. Después, tomamos cinta adhesiva y rodeamos toda la tapa de la botella. Justo como observas. Ahora estaremos 100% seguros de que el aire y los insectos no se acercarán por aquí. Para tener un control de conservación, en dos trozos de cinta, colocaremos la fecha de inicio de conservación, además de la fecha de caducidad del alimento. Espero que nunca lleguemos a recurrir a este método, pero si en algún momento llega a ocurrir, ya sabemos cómo hacerlo.